Pues realmente lo que están peleando ahorita los internos es una tontería lo que hace esa directora porque a todo mundo se lo está haciendo de cuadritos. Una, la visita. No dejan pasar simplemente a familiares directos. Otra, la comida. Si ellos no les dan la suficiente comida, que los dejen pasar y más sin embargo no lo hacen. No dejan pasar pollo, res, pescados, no dejan pasar frutas que porque según van a ser tepache. Oiga, se supone que el trabajo es de ellos, se supone que el trabajo es cuidarlos y que no estén haciendo pendejadas. Sin embargo no las dejan pasar desde adentro. No todas las personas hacen tepache y ve, ve lo que están haciendo. ¿Qué otro que me comentabas igual, aparte de la comida, otra cosa que pelean ahí? Bueno, pues una de las cosas que están peleando igual ellos es todo lo que están haciendo. O sea, los oficiales están usando fuerza bruta para ellos. Y a todos les están haciendo, o sea, ellos están haciendo todo ese desmadre porque les están obligando a que lo hagan. ¿Sí me entienden? No están haciendo nada bueno ellos. Las actividades que realizaban normalmente ellos son las que pusieron. No las escuché. Ahorita están prohibiendo igual pasar hilos, hilos, lo que era para sus trabajos porque hacen hamacas, tejen, todo eso. Están prohibiendo completamente la introducción de hilos. O sea, no quieren ni darle buen alimento ni que ellos con su trabajo puedan costar esos alimentos. Hay corrupción con los custodios para poder ingresar a algunos objetos. Pues, la verdad, en eso sí no puedo decir porque... Si no les trabajan, no te dejan pasar nada. ¿Quieres que pagarles para que... Ah, bueno, esa es voz de una visita que está constantemente en el Cerezo. ¿Tienes familiares acá? Así es, tengo un primo y un tío. ¿Desde hace cuánto no los ves? Pues, ya tengo como tres meses. Anteriormente quise venir y porque no soy familiar directo no me dejaron pasar. Así es. Yo llevo dos meses que no me dejan pasar. Pedimos hablar con la directora, por favor. Queremos hablar con ella, que nos dé la cara, que se enfrente a lo que viene. Que se vea a ver, para que hable con nosotros. Pues, sinceramente, pedimos la intervención de todas las autoridades competentes. Ahorita que la señora Laida ya ganó, pues, que venga a ver todo este relajo. De hecho, no tengo unas fotos en mis celulares. En mi celular donde tienen a unos internos en el área de hospital, desnudos. Así andan en el área de hospitales, andan desnudos esas personas. Y de hecho, no se mienten porque está en el Face. Se ve en las rejas, se ve todo. Así como era buena doña Laida cuando andaba pidiendo el voto, ahora que venga y dé la cara. Pues, efectivamente. Que venga, que enfrente. ¿Cómo, para cuando quería el voto, si buscaba gente ahora? Que chequen la revisión. Que venga, que nos apoye a nosotros. Ay, al pasar, nos hostigan las custodias. Pues, bueno. Siguen protestando, pues, los familiares, los familiares de esta persona aquí a las afueras del Cerezo. Como ven, siguen haciendo su protesta. Pues, quieren la destitución de la directora de este Cerezo. Y, pues, bueno. De igual los internos, los internos de igual manera protestan. Pues, están realizando quemas. Habían comentado que era una motocicleta. Aguante, 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 aguante. Es la información, es la información. Muchísimas gracias a todos. Y que pasen muy buenas tardes.